Es una oportunidad enorme y ojalá que Nisla aproveche y lo dé todo, que es lo que estamos esperando de él. Pasamos ahora a otro suceso que viene con la segunda temporada y estamos hablando de ATAV. Argentina, tierra de amor y venganza, que va con esta segunda entrega que también tiene fecha de estreno 10 de abril. Ah, mirá. Bueno, el 3 va a haber como... Al fin, una ficción nuestra, chicos. Claro, vuelve a la ficción totalmente. Y además, porque el 3, ahora, en unos días nada más, el 3 de abril, va a haber como un preestreno para lo que es para prensa y para el elenco. Y ya formalmente en la pantalla a partir del 10 de abril con la segunda temporada de ATAV, como les decía. Protagonistas, les voy a pasar a relatar. Federico de Lía, Federico Amador, Justina Augustos, Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, el encaso, chicos. Malena Solda, Andrea Rincón, que muero por ver este personaje. Julieta Díaz también está ahí, ¿no? ¿Eh? Julieta Díaz, ¿eh? Iba a decir, porque ahora te voy a contar las que van a ser participaciones especiales. Ah. Matías Santogliani, tu amigo. Mirá, que sí. Por supuesto, también formando parte del elenco. Mirá, que sí. Yo no vi el personaje que hace. Ahora me contás. Es un coreógrafo extraordinario. Y la participación especial de Virginia Lago, que también es la vuelta de ella a la ficción. Me encanta. Invitados especiales, ¿sí? Que van a estar haciendo personajes, pero como participaciones especiales de invitación. Julieta Díaz. ¿Sí? Rafael Ferro. Sí. Silvia Cutica. Bien. Bien, todo bueno. Darío Barassi. Bien. Bien. Y me guardo ahora estos últimos tres nombres porque son más afines, por ahí que vos los conocés. A ver. Roberto Peña va a estar. Sí, Robertito, qué lindo. Martín Bossi. Mira. Que va a estar haciendo de un capo cómico, les cuento brevemente, un capo cómico. La escena transcurre, les pongo en contexto. Esto es en los 80, después de, cuando ya vuelve la democracia, o sea, después de la dictadura. Entonces, un poco cómo se vivía el semblante de la sociedad. El tape también, hablar de los teatros de revista, creo que van a ser. Los teatros de revista. Andrea Rincón va a ser de la vedette del momento, que por un lado es la figura, pero por el otro lado se va a ver eclipsada por una nueva figura, por una nueva vedette que surge y a partir de ahí ella le va a hacer las mil y una para mostrar un poco todas las internas de las típicas del teatro de la revista. Por otro lado, te decía, Martín Bossi, un capo cómico que tiene el problema de ser alcohólico y que en su momento, bueno, tiene un accidente con el auto, fallece su esposa, fallece su hija, eso por supuesto lo sumerge más en una depresión y a partir de ahí es su representante el que de alguna manera lo rescata y lo vuelve a llevar a encabezar una obra nuevamente y ponerlo en la calle Corrientes. ¿Cuál es el tema? Es que dos días antes del estreno tiene una recaída en el alcohol y a partir de ahí se desarrolla un poco la trama dramática del personaje de Martín Bossi. Y otro que también sorprende y mucho con el personaje y acá te miro directo a los ojos. ¿Quién es? Es José María Lister. Sí, sabía que iba a estar. Me alegra tanto que esté y la va a romper toda. Sí. Sí, aparte es muy bueno. Bueno. Muy bueno. Tenemos la foto para mostrar. Ahí está, ahí la tenemos en pantalla. Mientras la vemos, si quieren, ahí está. Mirá que bien lukeado que está, me encanta. Está espectacular. Es un ventrílocuo. ¿Por qué? Es un ventrílocuo. Me muero, me muero. Qué bueno. Chicos, y es el ventrílocuo que a su vez es hermano de la Rincón, o sea, de la vedette que les acabo de contar. Bueno, así que va a estar también metido un poco en toda esta trama del teatro de revistas que ahí nos vamos a divertir a morir. Es una especie de chasman. Ay, es espectacular. Pero mía. No, la caracterización es buenísima. Qué bueno volver a tener algo para ver a la noche. Para ver ficción, claro. Por favor, chicos, vamos. Está muy bueno. Y con toda gente buena, todo el elenco. Con atorazos. ¿Sabes que yo soy medio brujita? Porque hoy estaba corriendo. No, bueno, ya sé que vos siempre me decís que soy medio brujita, pero a mí me gusta mucho Miranda. Y viste que Andrea Rincón salió con uno de los de Miranda. Bueno, justo cuando estaba escuchando la canción digo, uy, qué lástima que hace mucho que no está Andrea Rincón porque me gusta mucho como actriz. Es buena, Juan. Justo ahora lo volvés a nombrar. Un gacho para Esculapia la rompe todo. Claro. La rompe toda. Y me alegra porque me parece muy completa. Además, tiene como mucha personalidad. Le voy a tirar dos datos que vos no tenés. Me encanta, quiero. Andrea Rincón y Malena Solda. Uy, qué dos actrices. Las dos hinchas de Platense. ¿En serio? Lo dije. Ahí está, las dos hinchas de Platense. O sea que va a ser un golazo la serie. Literal. Bueno, estos son entonces los regresos Desayuno Americano y Atam, segunda temporada. Qué lindo lo de José, me encanta. Me alegra por vos mucho, José. Robertito Peña. Y gracias por compartir más también esta imagen inédita que no salió a ningún lado, también exclusiva para el programa. Y Matías Santuiani que también la va a romper. Ah, mirá, Alejo García Pinto también está. Qué lindo, otro buen actor también. Uy, cuantos. Muy bueno, muy buen actor. Me alegro que vuelva la afición nuestra. Ay, sí, sí. Y vuelve al fútbol.